Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia, damos solo a ti Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia, damos solo a ti Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia, damos solo a ti Gloria, honra, gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia, damos solo a ti Y que el Cordero reciba, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio Y que el Cordero reciba, y que el Cordero reciba la recompensa De su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio Eres digno He cantado en un cántico nuevo diciendo, digno es el Cordero, digno es el Cordero Porque tú fuiste inmolado, y ahora estás de pie delante del trono Y con tu sangre compraste en todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones Y nos hiciste para nuestro Dios, reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra El león venció, pero el Cordero es digno Digno, digno es el Cordero Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es el Cordero Y digno es el Señor Jesús Mereces el honor Digno es el Señor Junto a los ángeles decimos Digno es el Señor Jesús Mereces el honor Digno es el Señor Y digno es el Señor Jesús Mereces el honor Digno es el Señor Y que el Cordero Reciba La recompensa De su sacrificio Y que el Cordero Reciba La recompensa Y que todo el mundo Grisara Digno es el Señor Jesús Mereces el honor Digno es el Señor Digno es el Señor Jesús Mereces el honor Digno es el Señor Digno es el Señor Jesús Mereces el honor Digno es el Señor 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 Ven, deseado de las naciones Tú eres el deseado de las naciones Toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Los orgullosos se doblegarán Las naciones más duras Tendrán que reconocer Que el Cordero venció Que el Cordero venció Digno es el Señor Tú mereces todo louvor Digno es el Señor Jesús Mereces el louvor Digno es el Señor Digno es el Señor Solo las voces clamamos Digno es el Señor Digno es el Señor Mereces el louvor Digno es el Señor Digno es el Señor Jesús Mereces el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Gracias.